hola amiguitas bueno miren ahora vamos a hacer esta puntada de esta hoja y miren va en una base de red aquí ya está hecha la base de red y miren con un hilo un poco más el tono más fuerte vamos a empezar miren está así nuestra red vamos a contar vamos a ir hacia un lado vamos a contar de aquí donde sale vamos a contar 1 2 3 y aquí vamos a irnos hacia arriba igual así contando 1 2 3 igual hacia un lado miren va a ser 1 2 3 así igual hacia un lado vamos a ir 3 hacia arriba y 3 a un lado miren así así miren así hasta que lleguemos a la orilla bueno pues ya llegamos a la orilla y miren vamos a salir aquí así 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 ahora vamos a ir de regreso y miren aquí donde terminamos la otra igual bueno aquí vamos a voltear así nuestra labor y nos vamos miren aquí mismo donde donde salimos aquí vamos a entrar y nos vamos a ir así hacia un lado vamos a contar igual 3 ya saben que contamos desde donde entramos que es 1 2 y 3 bueno aquí vamos otra vez 1 2 y 3 y miren vamos a salir o a entrar al mismo lado donde salimos y vamos a ir haciendo exacta lo exactamente lo mismo vamos aquí hacia arriba luego hacia un lado igual con 3 1 2 y 3 y aquí fijamos y miren exactamente en el mismo lado donde salimos bueno aquí nos vamos a ir de regreso y vamos a salir así aquí salimos y vamos a entrar otra vez aquí y contamos así 1 2 y 3 bueno pues vamos otra vez haciendo lo mismo así miren hacia un lado y hacia arriba y miren aquí igual contamos 1 2 y 3 y justo sale o más bien entra aquí donde salió el otro no jalamos mucho para que no se no se jale así así miren y aquí se van formando así unos rombitos o como en zig zag bueno volvemos acá arriba así lo que tratamos de hacer es que todos vayan coincidiendo así miren aquí donde salió está aquí vamos a entrar para irnos hacia hacia acá así así miren aquí pues 1 2 y 3 aquí va así ya de la misma que ya hicimos de ahí nos podemos ir guiando así igual miren aquí volvemos a entrar aquí salimos igual acá a un lado así para que coincida aquí igual hacemos lo mismo 3 hacia arriba y 3 a un lado miren hacia acá es 1 2 3 y luego 3 hacia arriba 1 2 3 y luego 3 hacia arriba y 3 hacia arriba y 3 hacia arriba y 3 hacia arriba y bueno pues ya acabamos de un lado ahora miren ya nos pasamos para este lado igual vamos a vamos a ir haciendo lo mismo así 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 y bueno así queda llena la hoja ya ahora únicamente nos falta aquí su contorno y bueno amiguitas pues así quedó esta puntada miren sencillita pero le sirve para varios diseños no únicamente para hojas la pueden aplicar en un suéter en un vestido o donde ustedes más gusten y bueno pues así quedó esta niña fresa ya terminada miren acá en su sombrerito también tiene la misma puntada en estas hojas miren bueno pues la puntada de la del vestido ya está los zapatos es puntada de red con su encaje sus botones la blusa igual es la misma puntada de la del vestido y las hojas son las mismas su pelo es como la puntada fantasía trenza pero aquí nada más le aplique el hilo y le amarre su pelo de los hilos los amarre no los no los trencé bueno pues así se ve ya terminada ojalá les agrade amiguitas por qué Gracias por ver el video.